Estaríamos pensando para que todo esto no saliera mal y pues les haríamos la respuesta al siguiente que es. Estamos a los padrinos de nuestro hijo, que son padrinos de bautizos con unión de confirmación y si están tan perdidos serán los padrinos en la boda. Tenemos los padrinos de los novios, ustedes están de acuerdo, obviamente. También nuestro papel como padrinos será que cualquier problema que los novios tengan, nosotros les ayudaremos para que tengan un matrimonio. Pues mi labor como padrina va a ser que cuando los muchachos tengan hijos, yo debería crearlos como se debe y que el matrimonio sea feliz y concreto. Bueno, pues primero quisiera saber a qué te dedicas. Yo me dedico al campo, en la siembra de frutos, en las parceras de Don Juan. ¿Cuáles son tus emociones sobre mi hija? Mis intenciones han sido buenas desde que fijé la opinión en el Gaby, ya que he visto que ella es muy respetuosa, trabajadora y buena con ustedes. Desde hace un mes que vinieron tus padres, no hemos estado pensando, investigado a ser la letrujita y creo que ese era un ideal para casarte con nuestra hija. Solamente falta la opinión de él. Sí, yo lo conozco, se hacía en un rancho en el cual tiene todos los patas y caballos. Me han platicado muy bien de él. Su familia me ha dicho que no tiene ningún vicio. Bueno, ¿para cuándo tendrían que hacer de realizarse la boda? Vamos a realizarlo bien, plantearlo, porque para que no vaya a ser nada mal y nos cuidamos en la boda. Como es costumbre, el novio espera a la novia en la iglesia y ella viene acompañada de su familia. El padre realiza la ceremonia en un acto tradicional, agostumbrado por la iglesia católica. Y los hijos frío, estamos acá con ellos para cerrar la boda. Vienen con su propio voluntad y a visitar la boda. Mi padre, venimos con nuestra propia voluntad. Báñense para seguir con la boda. Vamos, padre, nos quedamos con el favor. Vamos, padre. Gracias. Gracias. Se dirigió en la casa del novio, donde se llevará a cabo la fiesta por motivo de la boda. Los novios y patrinos son recibidos por la familia del novio, sabonando y colombiando con llegar a la secreta una como símbolo del respeto y reconocimiento de ser imitados de amor. ¡Gracias por ver el video! 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 en todos los hogares de los dos y niñas y aquí se encuentran colocados en una restricción de la casa durante todo el tiempo, colocados en el alzado de los dos de cada familia, ofrendando flores y creadoras y aquí se encuentran en las paredes que se encuentran una y otra, al menos de cuadro, entre todos los dos de cada y aquí se encuentran en todas las paredes que se encuentran ¡Gracias! 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 ¡Gracias!